Hola, soy Pilar Serra, soy profesora de Estadística del Departamento de Fisioterapia. Voy a hablarles de las pruebas TED-STUDENT. Las pruebas TED-STUDENT son, al final, una prueba de contraste de hipótesis. Dichas hipótesis se plantean sobre los valores de diferentes medias, dependiendo de la prueba TED-STUDENT que utilicemos, tendrán unas características esas medias. Las hipótesis que se plantean, en primer lugar, es la hipótesis cero o hipótesis nula o de igualdad, en la cual las medias que se están comparando tienen unos valores similares entre sí. En la hipótesis siguiente, la hipótesis alternativa o de diferencia, las medias que se están comparando de las diferentes muestras son distintas. En este vídeo vamos a hablar de pruebas TED-STUDENT para muestras independientes, para muestras dependientes y para una única muestra. Empezaremos con la prueba TED-STUDENT para muestras independientes. En cada una de estas tres que vamos a hablar, tendremos siempre el mismo guión, una introducción, cómo se realiza la ejecución de la prueba con el programa estadístico, los resultados, en qué hay que fijarse en estos resultados y, finalmente, cómo se escriben los resultados en caso de querer redactarlos, sea para un artículo científico o para un proyecto o trabajo académico. Como introducción de esta prueba, de esta prueba TED para muestras independientes, hay que decir que la hipótesis se fija en los valores de dos muestras que no tienen nada que ver entre ellas. Un ejemplo que podemos poner en el cual deberíamos aplicar este tipo de prueba es, por ejemplo, el caso de valorar el rango de movimiento anterior del centro de presiones en sedestación en personas que tengan o personas que no tengan paraplegia, es decir, cómo el centro de presiones se desplaza hacia adelante dependiendo de las características de la muestra. Para utilizar una prueba TED-Student deben cumplirse una serie de supuestos. En primer lugar, debe cumplirse el supuesto de normalidad, es decir, los valores de la muestra deben distribuirse de forma normal. Para eso, podemos comprobarlo con las pruebas Shapiro-Wheels o Kolmogorov-Smirnov, dependiendo de si tenemos menos de 50 sujetos en las muestras o más. Además, debe cumplirse el supuesto de homogeneidad de varianzas, esto es, que la varianza de una muestra debe ser similar a la de la otra muestra con la cual estamos comparando. Para valorar si se cumple o no se cumple ese supuesto de homogeneidad de varianzas, utilizamos la prueba de LEVEN. Y finalmente, en el caso de la prueba que nos ocupa, debe cumplirse el supuesto de independencia, esto es, que las puntuaciones o los valores de una muestra no pueden ser similares a los de la otra muestra a priori, porque los sujetos son distintos en ambas muestras, es decir, los sujetos de una muestra no pueden influir en la puntuación que obtienen los sujetos de la otra muestra, puesto que las características de las dos muestras son distintas. ¿Qué ocurriría si no se cumplieran algunos de los supuestos? En el caso de que no se cumpla el supuesto de normalidad, hay que decir que la prueba T de Student es lo suficientemente robusta para aplicarla incluso sin cumplirse este supuesto. Por supuesto, esto de robusto quiere decir que mantiene la validez de los errores de tipo 1 y tipo 2, aunque la muestra no se distribuya de forma normal, los valores de la muestra. Si no queremos utilizar la prueba T de Student, tenemos alternativas no paramétricas, que sería utilizar la prueba Udeman-Winney, o bien, si queremos utilizarla y queremos que los valores se distribuyan de forma normal, podríamos eliminar los valores extremos o outliers, o bien transformar los datos, elevarlos al cuadrado, aplicar la raíz cuadrada, lo que sea. Si no se cumpliera el supuesto de homocedasticidad o de homogeneidad de las varianzas, una alternativa también como antes sería transformar los datos, o bien usar pruebas no paramétricas, la Udeman-Winney. Y en el caso del supuesto de independencia, lo normal sería utilizar la otra prueba T de Student, que sería para muestras dependientes. En esta segunda parte vamos a ver la ejecución de la prueba en el programa estadístico. Vamos a ver concretamente los valores que se obtuvieron de un estudio, como hemos dicho, que medía el desplazamiento anterior, como se ve en la imagen, del centro de presiones en sedestación, en personas que padecían paraplegia y personas que no lo padecían. Una vez abierto el programa de estadística, el SPSS, vemos la vista de datos y nos aparecen las cuatro columnas, una con el código de los sujetos, otra con los grupos, en este caso tenemos dos grupos, el 1 y el 2, y luego tenemos dos columnas con las variables que queremos analizar. En nuestra base de datos aparece la variable de desplazamiento del centro de presiones anterior en un momento inicial y otra columna que es la misma variable, es decir, el desplazamiento del centro de presiones anterior en un segundo momento, en este caso sería tras una intervención. Pero en la prueba que nos ocupa vamos a analizar únicamente la primera variable, la variable PRE, que es el desplazamiento del centro de presiones, en los dos grupos de comparación, el grupo control y el grupo con paraplegia. ¿Cómo haríamos la prueba? Nos iríamos a la pestaña analizar, dentro del desplegable comparar medias y dentro de este pruébate para muestras independientes. En el cuadro que nos aparece a continuación veríamos a la izquierda las variables que hemos dicho que tenemos en la base de datos, el código grupo desplazamiento máximo anterior 1 y el 2, y en la parte de la derecha estaría vacío. Aquí añadiríamos la variable que queremos contrastar, que sería el desplazamiento máximo anterior, y luego la variable de agrupación, que sería grupos. Como hay dos grupos, tendríamos que definirlos. El grupo 1 se corresponde, como aquí hemos puesto, con el 1, y el grupo 2 se corresponde con el 2. Le daríamos a continuar y finalmente le daríamos a aceptar. A continuación nos aparece el visor de resultados del programa estadístico SPSS. Está ahora mismo calculando la prueba y cuando ya tenemos los resultados vemos una primera tabla en la que aparecen los estadísticos del grupo con la N de cada grupo, la media, la desviación típica y el error típico de la media. Y abajo nos aparece, en primer lugar, la prueba para comprobar el supuesto de homocedasticidad, que es la prueba del EVEN. También vemos que la significación, que la p, es mayor de 0,05, por lo tanto, asumimos la hipótesis 0, H0, que es de similitud de las varianzas. Como asumimos que las varianzas son iguales, nos quedamos con la línea superior de esta tabla. Y vemos, en la prueba T, para la igualdad de medias, el valor de T, que se obtiene partiendo la diferencia de las medias por el error típico de la diferencia, los grados de libertad y la significación. Vemos que hay diferencias estadísticamente significativas en la variable desplazamiento del centro de presiones anterior entre ambos grupos. Esto también lo podemos ver con el intervalo de confianza, puesto que entre el límite inferior y el límite superior no se encuentra el 0. Una vez vistos los resultados con el programa estadístico, veríamos cómo podemos escribirlos. En este caso, diríamos, los participantes sin paraplegia son capaces de realizar un desplazamiento anterior significativamente mayor, con una media de 110,14 y un error estándar de 4,96, que las personas con paraplegia, con una media de 35,51, un error estándar de 3,31 y un valor de T de 12,50 con 46 grados de libertad. La significación, la P, es menor de 0,05 y una potencia de 0,88. La potencia se obtiene con la fórmula que se ve en la pantalla. Es la raíz cuadrada del valor de T al cuadrado partido el valor de T al cuadrado más los grados de libertad. Según los resultados que se obtengan de dicha fórmula, la potencia puede ser pequeña, media o grande. A continuación, vamos a explicar la prueba T de Student para muestras relacionadas. Como antes, tenemos los mismos pasos, la introducción, la ejecución de la prueba, los resultados y la escritura de los mismos. Este tipo de prueba se utiliza estableciendo la hipótesis sobre los valores de dos muestras que son relacionadas entre sí. Pongo varios ejemplos para que se sepa cuándo podríamos utilizar este tipo de prueba. El primero de ellos sería muy similar al anterior, que sería valorar el desplazamiento o el rango de movimiento del centro de presiones en sentido anterior estando sentados. En este caso, por ejemplo, lo haríamos antes y después de una intervención terapéutica. Veríamos si cambia ese rango de movimiento después de aplicar una intervención. Otro ejemplo sería también comparar la flexión de codo en brazo dominante y brazo no dominante en la misma persona. Y otro ejemplo sería comparar la capacidad para mantener el equilibrio en diferentes condiciones. Podemos hacer el mismo test, mantenerse en bipedestación mirando un punto fijo y hacer el mismo test, mantenerse en bipedestación pero con los ojos cerrados. Es la misma persona pero se utilizan condiciones diferentes. Así pues, para concluir en qué tipo de pruebas utilizamos la T de Student, diríamos que solo hay un grupo de personas, pero se mide en este caso para las pruebas T dos veces. En este caso también deberían cumplirse una serie de supuestos, el de normalidad como hemos dicho antes, comprobado con Kolmogorov, Smirno o Shapiro-Wilks. Y en caso de no cumplirse, este supuesto de normalidad y aunque hemos dicho que la prueba T de Student es robusta, podemos, como antes, o eliminar los valores extremos o outliers o transformar los datos. Y en caso de no querer utilizar la prueba T de Student para muestras relacionadas, utilizaríamos la alternativa no paramétrica que en este caso sería la prueba de Wilcoxon. En este apartado vamos a ver cómo realizar la ejecución de la prueba con el programa estadístico. Vamos a analizar, por tanto, los resultados de un estudio en el que se interviene a unos pacientes con paraplegia, se les entrena el equilibrio y se ve si hay mejoría o no en el rango de movimiento de su centro de presiones. Una vez abierto el programa estadístico, el SPSS nos aparece en cuatro columnas. La columna de código, la columna de grupos, en el que aparecen el grupo de personas con paraplegia y el grupo de personas sin paraplegia. Y luego tenemos dos variables en dos columnas, el desplazamiento máximo del centro de presiones en dirección anterior en un momento inicial y el desplazamiento máximo en la siguiente columna anterior del centro de presiones tras un programa de intervención terapéutica que hemos comentado. Como aquí en nuestra base de datos tenemos tanto a los controles como al grupo de paraplégicos y ahora mismo únicamente vamos a hacer una prueba T para un único grupo que es el grupo de paraplégicos para ver si la intervención ha mejorado o no esa variable, lo que tenemos que hacer en un primer momento es seleccionar solamente la muestra de personas que tienen paraplegia. Para eso nos iríamos a la pestaña datos, seleccionar casos y pincharíamos en si se satisface la condición y añadiríamos grupos, pasaríamos al recuadro de la derecha, igual a dos. Dos, pongo igual a dos porque dos es el código que le hemos puesto para nombrar a los sujetos que tienen paraplegia. Una vez definido los sujetos que queremos seleccionar, le dimos a continuar y a aceptar. Nos aparece en el visor de resultado, nos indica que se ha añadido un filtro a los datos que tenemos y volvemos a la vista de datos. Nos aparece aquí la columna filtro. Si bajamos, vemos que los sujetos que no tienen paraplegia se han eliminado para realizar la prueba T. Bien, para realizar la prueba T iríamos a la casilla, a la pestaña analizar, comparar medias, prueba T para muestras relacionadas. Y seleccionaríamos aquellas dos variables que vamos a comparar. Sería desplazamiento máximo anterior en un momento inicial y en un momento final y las pasaríamos a la tabla de la derecha. Una vez ubicadas aquí, le daríamos a aceptar y aparece el visor de resultados del programa estadístico en el que van a aparecer todas las tablas de resultados. En primer lugar, aparece la tabla estadísticos de muestras relacionadas. Vemos en esta la media, el tamaño muestral, la desviación típica y el error típico de la media para cada una de las variables que estamos comparando. Vemos también la correlación que hay entre ambas variables. Y finalmente, vemos la tabla prueba de muestras relacionadas en la que aparece la diferencia de medias, la desviación típica y el error típico de la media, los límites, inferior y superior, el valor de t, que sabemos que sale de la diferencia de medias partido el error típico de la media, los grados de libertad y la significación. Sabemos que hay diferencias estadísticamente significativas porque la p es menor de 0,05 y además porque entre el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza no se encuentra el 0. Una vez vistos los resultados con el programa estadístico veríamos cómo podemos escribirlos. En este caso, diríamos, los participantes experimentaban un desplazamiento anterior significativamente menor antes del tratamiento con una media de 35,51, un error estándar de 3,33 que después del mismo, con una media de 39,32, un error estándar de 3,68, un valor de t de menos 10,23, con 23 grados de libertad, con una p menor de 0,05 porque hay diferencias estadísticamente significativas y una potencia de 0,90. La potencia se obtiene de la fórmula que aparece en la pantalla, que es la raíz cuadrada del valor de t al cuadrado partido el valor de t al cuadrado más los grados de libertad. Dependiendo del resultado que obtengamos, la potencia puede ser pequeña, media o grande. Finalmente, vamos a ver la última prueba T de Student, que en este caso es para una única muestra, con las mismas secciones que hemos visto en las pruebas anteriores, introducción, ejecución de la prueba, resultados y escritura de los mismos. Esta prueba, la prueba T de Student para una muestra, plantea su hipótesis sobre los valores de medias poblacionales. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es comparar los resultados que nosotros obtenemos de nuestra muestra con un valor que está aceptado por la comunidad científica. Tenemos una muestra, que es la que hemos utilizado en nuestro estudio, y un valor de la población, que se supone que está aceptado por la comunidad científica. Vemos en este caso que tendríamos la valoración de la abducción de hombro en nuestra muestra, y lo compararíamos con el valor, que serían 65 Nm, porque está medido en momento. Vamos a ejecutar la prueba con el paquete estadístico, y en este caso simplemente cogeríamos el estudio que hemos estado hablando durante las otras pruebas de desplazamiento anterior del centro de depresiones, en sedestación con personas con paraplegia, y lo compararemos con un valor hipotético, en este caso, que se supone aceptado por la comunidad científica. En este caso, el valor que vamos a poner es de 41,21. En nuestro estudio, lo que vamos a hacer es comparar la media que obtenemos de nuestra muestra de personas con paraplegia en nuestro estudio, con un valor de referencia de la bibliografía para la variable de desplazamiento del centro de depresiones anterior. ¿Cómo hacemos esto? Como en esta base de datos tenemos los dos grupos, y únicamente queremos quedarnos con uno, que es el de las personas que tienen la lesión medular torácica, iríamos a la pestaña datos, seleccionamos los casos, si se satisface la condición, en este caso lo que queremos es únicamente quedarnos con los sujetos que tienen lesión medular torácica, por lo tanto, pincharíamos en grupos, lo pasaríamos al recuadro de la derecha, sería grupos igual a dos, que es la codificación que hemos dicho para las personas con paraplegia, daríamos a continuar y daríamos a aceptar, nos aparece en el visor de resultados, nos reporta que se ha añadido un filtro, y aquí en la vista de datos nos aparece una quinta columna con dicho filtro, si bajamos vemos que los sujetos que no tienen lesión medular han sido eliminados para realizar la prueba T de una muestra. Ahora vamos a hacer la prueba, daríamos a la pestaña analizar, comparar medias, y prueba T para una muestra. En este caso, seleccionaríamos la variable que queremos contrastar, que sería el desplazamiento del centro de presiones anterior en un momento inicial, sería esta de aquí, la pasaríamos al recuadro de la derecha, y añadiríamos el valor de referencia que sabemos que está aceptado para esta variable, que sería de 41,21. Y finalmente le daríamos a aceptar, nos aparece el visor de resultados del programa estadístico, y vemos, en primer lugar, el valor de la media, la desviación típica y el error típico de la media, para nuestra muestra, con 24 sujetos, y la tabla de la prueba para una muestra, vemos el valor de la prueba, que sería de 41,21, el valor de la T, los grados de libertad, la significación, la diferencia de las medias, y los intervalos de confianza. Vemos que, en este caso, la P es mayor de 0,05, es decir, que no existen diferencias estadísticamente significativas, entre los resultados que hemos obtenido, de nuestra muestra, con los de la media, o con los del valor, aceptado por la comunidad científica. Esto lo vemos también, en el intervalo de confianza, puesto que entre el límite inferior, y el límite superior, sí que se encuentra el 0. Una vez vistos los resultados, con el programa estadístico, vamos a ver cómo podemos escribirlos. En este caso, diríamos que, el desplazamiento máximo, en sedestación, de personas con paraplegia, aceptado según la bibliografía, con una media de 41,21, no difiere, significativamente, del realizado por la muestra, de personas con paraplegia, de nuestro estudio, con una media de 35,51, un error estándar de 3,31, un valor de t, de menos 1,71, con 23 grados de libertad, la p, como no hay diferencias estadísticamente significativas, mayor de 0,05, y una potencia de 1. La potencia, la obtenemos, de la fórmula que aparece en pantalla, que es la raíz cuadrada, del valor de t al cuadrado, partido, el valor de t al cuadrado, más los grados de libertad. Según los resultados que se obtienen, la potencia es pequeña, media o grande. Hasta aquí, las pruebas TED Student. Si desean ampliar la información, pueden visitar nuestro blog, statistics.blogs.v.es. Muchas gracias y hasta la próxima.